Soy Luis Pérez, microempresario de apicultura en la aldea de Huachipilín, en el departamento de York. Y le pido a los hondureños que ayudamos en paz para poder trabajar y seguir adelante en esta Navidad. Tenemos coronas navideñas para que pongan en las puertas, para que adornen sus puertas. Les invito a que vengan a visitarme y se van a encantar de todo lo que hay en el nombre de Jesús. Soy microempresario de medicina natural. Le pido a los hondureños que vivamos en paz para poder trabajar y salir adelante. Somos de la zona sur, aquí en Choluteca, y estamos aquí trabajando a pesar de todo lo que ha sucedido en nuestro país. Nosotros siempre seguimos adelante. Me llamo Pablo Ayala, microempresario del rubro de la Sastrería, del Progreso de Oro, y mando un mensaje de paz a todos los hondureños para que trabajemos y sigamos adelante. Todo listo en la ciudad de La Paz para el velatorio del expresidente de Honduras, Roberto Suazo Córdoba. Poder Ejecutivo, Congreso Nacional y Partido Liberal de Honduras rinden honores a expresidente Roberto Suazo Córdoba. Un muerto y al menos 30 heridos en accidentes de tránsito en varios puntos del país. México entrega 17 visas humanitarias a miembros de la caravana de inmigrantes centroamericanos por haber sido víctimas de secuestro, violación y extorsión. Este es su noticiero hoy mismo fin de semana con Manolo Escojo y Cindy Valeriano. Buenas tardes, gracias por informarse con nosotros. Las noticias actualizadas hasta este momento. Buenas tardes, Cindy. Buenas tardes, Manolo. Estamos listos este sábado 22 de diciembre y nuestros compañeros con señales en directo los saludamos a continuación en diferentes partes del país. Olman Uclés se encuentra en el departamento de La Paz. Alex Lain es aquí en la capital y nuestro compañero Orly Martínez en San Pedro Sula. Y nos quedamos con Olman Uclés que nos tiene todos los detalles de los preparativos para el velatorio del expresidente de Honduras, Roberto Soazo Córdoba. Buenas tardes, Olman. Buenas tardes, compañeros. Y por supuesto, buenas tardes al pueblo hondureño. Estamos justamente en el departamento de La Paz, en la ermita, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, que valga trasladarle a la población hondureña que el expresidente Roberto Soazo Córdoba la inauguró y justamente hoy será su sala velatoria. Pero justamente nos acompaña aquí don Juan de la Cruz a velar. Usted es un exdiputado constituyente. Cuéntenos un poquito en esencia qué representa la figura del expresidente Roberto Soazo Córdoba para los hondureños. Bueno, la figura del doctor Soazo Córdoba es muy relevante en la política hondureña y fue un buen presidente. Fue presidente de la Asamblea Nacional Constituyente en 1981. En 1981, ¿verdad?, posteriormente, ese año también fueron las elecciones que se postuló como candidato a la presidencia de la República por el Partido Liberal. Eso pues, en realidad, se escribió una gran historia porque veníamos de gobiernos militares y entramos a un proceso democrático en el 82. Y justamente por eso le ha calificado el actual presidente Juan Orlando Hernández hoy, este mediodía, como un demócrata por excelencia. ¿De qué estamos hablando? Cuéntenos. Es demócrata porque realmente hubieron elecciones generales, elecciones libres, y él logró la candidatura por el Partido Liberal y hizo un buen gobierno, el doctor Soazo Córdoba, un hombre que miró al hondureño sin distingos de colores políticos ya siendo presidente. Cuéntenos. Un hecho muy importante en la vida política de aquel momento, justamente en 1981, es que ustedes como constituyentes lo quisieron poner a él como presidente, pero él dijo, no, vamos a las urnas. ¿Qué pasó en ese momento? Sí, exactamente, entre los diputados hubo un movimiento, ¿verdad?, para ponerlo a él como presidente de la República provisionalmente, mientras había nuevamente elecciones y él no aceptó porque él quería llegar a la presidencia de la República por medio del voto popular y por lo que señalaba la Constitución nueva, que fue uno de los también protagonistas para la redacción de la Constitución que nos rige hoy actualmente. Gracias, don Juan Avelar. Él es exdiputado constituyente de 1981, informándoles también, compañeros, en el estudio de que aquí ya está todo listo en esta capilla, ya comienzan a llegar pobladores de todo el departamento para recibir el féretro, porque ya se nos ha informado que está próximo a ingresar al departamento y será en un tramo de quizá 15 minutos, 20 minutos, que podría estar ingresando hasta este lugar. Y, por supuesto, nosotros vamos a estar aquí pendientes en el lugar para llevarles minuto a minuto cada detalle de lo que esté sucediendo en este lugar, en la capilla Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en el velatorio del expresidente Roberto Soazo Córdoba. Con este informe retornamos de momento a los estudios de hoy mismo. Gracias, Sol, van pendientes de la llegada del cuerpo del expresidente Roberto Soazo Córdoba a La Paz. Con todos los honores, poderes del Estado despiden al expresidente Roberto Soazo Córdoba, cuyos restos serán enterrados precisamente en esa ciudad de La Paz. Así fueron recibidos los restos mortales de quien fuera el doctor Roberto Soazo Córdoba, quien en 1982 marcó el retorno del país a la vida democrática. Aquí hubo tiempo para derramar lágrimas, pero también para recordar la trayectoria política y humana de un personaje que tiene escrito su nombre en la historia nacional. Andar con él en la política, tantos años, desde que falleció el doctor Modesto Rodas Alvarado, hasta este día jamás me separé ni de mis sentimientos, ni mi presencia en todo momento. Usted sabe que para mí el presidente Soazo era un segundo padre. Me correspondió el alto honor de ser la secretaria de la Junta Directiva, siendo él el presidente. Y como le digo, nuestra lucha por retorno al orden constitucional quedó más que evidenciada. Soazo Córdoba también fungió como diputado de la Asamblea Nacional Constituyente, por lo que el poder legislativo se sumó a las honras fúnebres. Este hombre fue uno de esos que supo que no puede por impulso guiarse, que no puede por sentimiento acariciar un anhelo, que tiene que ser por hechos, por trabajos y por fecundidad de sus logros en que puede transformar a una nación. Y aquel sentimiento revolucionario se transformó en madurez política, se transformó en un idealismo que sí podía ser pragmático. Representantes de diferentes fuerzas de oposición dejaron atrás sus diferencias y resaltaron las virtudes del hijo pródigo de la paz. Doctor Soazo Córdoba dejó legados importantes a la patria. Tenemos que recordar que le tocó gobernar en un periodo difícil, después de dictaduras militares, en la época del 316. Le tocó lidiar con muchos problemas de desaparecidos y de violaciones de derechos humanos. Pero reconocemos en ese gobierno que permitió una transición cívica para los futuros procesos democráticos. Pero no me cabe duda que su espíritu, sus ideas, la filosofía de su vida, que hizo realidad en lo que pudo a través de su amado partido. No tenemos nada que ocultar, porque esa es la conducta que corresponde a un gobierno democrático. La faceta de un político coloquial cercano a su gente y especialmente a sus coterráneos del Departamento de la Paz son aspectos que marcaron generaciones. Entre las obras que marcaron el periodo presidencial de Soazo Córdoba destacan la construcción del Hospital de la Paz que lleva su nombre y la carretera que comunica Marcala con el centro del país. Fue en su administración que Honduras recibió la visita del Papa Juan Pablo II. Alex Lainez, Noticieros Hoy Mismo. Bueno y de inmediato escuchamos lo que dijo el presidente de la República, el presidente Juan Orlando Hernández, ante la muerte del médico cirujano Roberto Soazo Córdoba. El presidente de Soazo Córdoba como ciudadano impulsó la transición hacia la democracia, que el pueblo decidiera en las urnas quienes iban a ser sus alcaldes, sus diputados y desde luego su presidente. De tal manera que cuando se dio la primera elección después de muchos años, fue para elegir a los diputados constituyentes y él fue electo después presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Después de producir esta constitución que nos rige hasta ahora, terminó esa asamblea constituyente y luego vino el primer gobierno electo de manera democrática y él fue electo precisamente como presidente de la República. Yo después lo conocí a él en su época como diputado porque después de eso volvió al Congreso y diría yo que su nombre fue un hombre muy humilde, en un lenguaje popular muy campechano, siempre hablando de que había que mantener la serenidad, la tranquilidad. También en el Congreso Nacional se le rindieron homenajes al expresidente de la República, Roberto Soazo Córdoba. Escuchemos al presidente del Congreso, Mauricio Oliva. La acción importante del legado del doctor Roberto Soazo Córdoba fue esa capacidad que tuvo de tener diálogos francos, de respeto y de armonía con los adversarios políticos, los enormes índices de tolerancia y humildad que tuvo y que son ejemplos que debemos rescatar los hondureños, sobre todo en la hora actual que vivimos. Épocas difíciles que se vivieron en esos momentos y que tuvo la capacidad de maniobra para poder solventar y poder encarrilar el país. Vivimos momentos como ese, ¿vale la pena también echar manos de legados como ese, doctor? Claro, recibí una... fue el primer presidente de la nueva era democrática del país, como señalaba, en una Centroamérica compulsa, con enormes presiones políticas internacionales, con polarización extrema en algunos países, pero bueno, el hombre sorteó esas dificultades con mucha habilidad política, con mucho patriotismo. Yo por eso señalaba que ese ejemplo que hay que resaltar, los hondureños debemos retomar el camino del diálogo, el camino del respeto a las ideas de los demás, a construir consensos, a construir propuestas, puentes de entendimiento que nos permitan ofrecer una mejor honduras a las próximas generaciones. El Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal también se despidió del exmandatario. Escuchamos a Luis Zelaya, presidente del Partido Liberal. El Partido Liberal hoy está de luto, presidente que rompió esa hígida de gobiernos militares, el retorno a la democracia moderna del país. Y bueno, él fue gestor para que la casa del partido donde estamos se diera como está hoy. Así que deja un legado en el partido, un líder indiscutible, y bueno, a rendir tributo a él y a todos los líderes liberales que han estado bajo la bandera rojo-blanca. También los dirigentes del Partido Liberal se han referido a la muerte del expresidente. Escuchamos en este momento a Enrique Ortez. El orgullo para el partido es que le entregue el poder a otro liberal. Y eso se convierte después de una tradición, la tradición democrática del partido que hace las transformaciones, que gana dos periodos consecutivos y uno en la alternancia del Partido Nacional de Honduras. Se nos fue la primera piedra de esa democracia, un hombre de 91 años. Hoy se le hace un reconocimiento a su memoria, pero no hay duda de que el legado y el recuerdo siempre quedará vivo en la historia del partido y también en la historia patria de lo que significa el retorno al orden constitucional que hoy incluso está en precaria. Y los diputados también lamentan la muerte del expresidente. Mauricio Villeda, un parlamentario del Congreso Nacional. Es un factor catalizador. Yo creo que cada vez que se convoca al liberalismo, ya sea por un acto doloroso como este o por alguna otra razón, es el momento de aproximarse, es el momento de hablar sobre el partido y es el momento de hablar sobre Honduras también. Y el doctor Suazo Córdoba fue un ejemplo de diálogo, una persona que jamás rebulló el diálogo, sino que a pesar de haber gobernado en una época muy difícil y de haber sacado de la vida pública a los militares, porque lo logró después de 10 años de gobiernos militares con López Arellano, después de López Arellano estuvo Melgar, después de Melgar estuvo la Junta Militar, después de la Junta Militar estuvo Policar Popas, pero el doctor pudo ganar unas elecciones y pudo tener un respaldo de su partido y llegar a la presidencia de la República. Es momento de una pausa comercial. Al regresarle tendremos todos los detalles de los diferentes accidentes que se han registrado en varios puntos del país. Noticieros hoy mismo se transmitirán este 24 y 25 de diciembre en su horario habitual. Primera edición de 7 a 9 de la mañana, al día 11.30 de la mañana a 1.30 de la tarde y hoy mismo estelar de 6.30 a 8 de la noche. Hoy mismo se transmitirán este 24 y 25 de diciembre en su horario habitual. Primera edición de 7 a 9 de la mañana, al día 11.30 de la mañana a 1.30 de la tarde y hoy mismo estelar de 6.30 a 8 de la noche. Así que para que usted esté informado durante esta Navidad nos puede sintonizar en horarios normales. Saludamos a nuestros compañeros en señales en directo, Francis Espinal, Alex Lainez aquí en Tegucigalpa y Orly Martínez en San Pedro Sula. En este momento nos quedamos con Alex Lainez desde el Bazar del Sábado. Adelante Alex. Muy buenas noches, Cindy Valeriano, televidente de Noticieros hoy mismo, ubicado en el Bazar del Sábado, Tegucigalpa, donde vemos que es una feria de emprendedores y esta vez nos ha llamado poderosamente la atención este negocio de tres jóvenes. Buenas noches. ¿Su nombre y el por qué nace esta idea de fabricar y comercializar los perfumes? Bien, pues nosotros primeramente decidimos tomar una idea que ha estado dentro de la familia. Nosotros adoptando la fórmula que ha usado mi mamá, por ejemplo, mi mamá es la que ha creado lociones y otro tipo de cosas artesanales. En base a ello nosotros tomamos la decisión de empezar este negocio, ya que prácticamente estamos dando un producto artesanal con un buen gusto y aparte con un poco de ciencia en acción. Muchísimas gracias. Tres jóvenes, todos universitarios, y hablan de la comercialización, el embotellamiento y la fuente de empleo que genera. Buenas, mi nombre es Víctor Sauceda. Primero que todo quiero ofrecerles el producto de Abstract. Nosotros nos encargamos de la elaboración envasado de nuestras lociones. Nosotros creamos empleos en la producción de cinco personas porque venimos empezando. Queremos agradecer también al Bazar del Sábado que nos dan un lugar, un espacio para mostrar nuestro producto que es de alta calidad. Muchísimas gracias. También uno de los socios es estudiante de medicina y también empresario en el rubro de las fragancias. ¿Cuántos tipos de fragancias tienen y para qué género? ¿Mujeres, hombres? Sí, mi nombre es Daniel Zúñiga y tenemos alrededor de 20 fragancias masculinas y 20 fragancias femeninas en las que tenemos tres tipos de presentaciones. Tenemos dos presentaciones para femeninas y una para masculinas que son unos botes estándar mientras tanto, ya que el comienzo de esto ha sido impactante tanto para nosotros como para el público aquí en el Bazar del Sábado. Muchísimas gracias. Un negocio de jóvenes emprendedores y nos vamos a mover porque el Bazar del Sábado hay más de 220 emprendedores y algo que llama mucho la atención a cualquier persona y a cualquiera del día es la comida y sobre todo los snaps. Señorita, Mr. Chip, ¿cómo nace esta idea? Hola, nosotros somos la empresa de Chips, Mr. Chip. Esta empresa surgió de la idea de una niña de 16 años en el concurso de emprendedurismo de la clase de economía de la escuela. Al finalizar los estudios de la escuela, quería implementar mi negocio y emprenderlo, hacerlo crecer ya cuando estaba en la universidad, implementando mi carrera de mercadotecnia y negocios internacionales. Hoy en día podemos darle empleo a dos hondureños que con el empleo que se les da y se les paga pueden sustentar familias. Igualmente, al comprar la materia prima, nosotros ayudamos directamente e indirectamente a más familias. Ayudamos y aportamos, aunque sea un poquito, para la economía de nuestro país. Los invitamos para que nos puedan visitar. Muchísimas gracias. Ustedes compran la materia prima en los mercados, la envasan, la embolsan y la distribuyen en la ciudad capital. Correcto. Nosotros ayudamos también a los agricultores hondureños comprándoles lo que son las verduras para poder desarrollar nuestro producto. Luego nosotros lo empacamos y igualmente a las personas que querían degustar nuestro producto, les implementamos la salsita que hoy en día, gracias a Dios, nosotros la podemos vender igualmente envasada. Muchísimas gracias. Bueno, es momento, también hay postres y como la productora Dayana Palacios y a nuestros presentadores sé que les gustan los postres, pues les invito a que vengan el bazar del sábado, porque aquí hay postres, aquí hay comida y aquí hay accesorios para todos ustedes. Así que, con su permiso, nos dejamos con las imágenes de nuestro compañero Raúl Valera. Volvemos a estudiar. Gracias, Alex. Buen provecho y espero que nos traiga, por supuesto. Hacemos un contacto ahora con Orly Martínez, en San Pedro Sula, en el bazar del sábado navideño. Adelante, Orly. Gracias, Cindy Valeriano. Pues buen provecho, Alex Laine. Nosotros nos encontramos en las afueras del bazar del sábado, específicamente en la Villa Navideña, donde aprovechamos para llevarles estas imágenes, porque en las afueras del bazar del sábado, aquí, pues se puede degustar de ricos bocadillos, comida hecha en casa. Y nosotros vamos a ingresar donde están los amigos cocinando ahorita. Vamos a ingresar, con permiso, vamos a presentarles, Cindy Valeriano y Manuel Escoto, el rico producto que nos están ofreciendo acá, porque el amigo nos está ofreciendo pizza. Cuéntenos, ¿a qué precio tiene la pizza usted? A precio promocional, 120 lempiras, la pizza de jamón, peperón y mixto. ¿Cómo ha estado el movimiento, la persona, pues de qué le ha parecido todo este ambiente? Siempre está viniendo, el bazar del sábado ya tiene renombre aquí en el país. Y bueno, gracias a la Cámara de Comercio, nosotros estamos saliendo adelante, emprendiendo con nuestro negocio. Muy agradecidos con Dios y con el público que nos visita. Ya mañana, pues, cierra la Villa Navideña aquí. Sí, sí, bonita experiencia. Vino bastante público, nos dimos a conocer, buena aceptación con todos los productos. Esperamos sigan viniendo las familias. Mañana todavía les esperamos. Mañana domingo todavía estamos activos. ¿Su nombre cuál es? Fernando. Gracias, don Fernando. Y vamos a llevarles un poco de las imágenes navideñas, porque acá, pues, se ha construido la Villa Navideña. Vamos a llegar donde un amigo, porque anda también disfrutando de este bonito y colorido parquecito navideño o Villa Navideña, amigo. La verdad que sí, está bien hermoso, bien decorado. Está muy, muy excelente acá el ambiente, para que vengan a disfrutar. ¿Usted, pues, se ha trasladado acá solo o acompañado? Por el momento andamos solo acá. Andamos disfrutando de lo que es la Villa Navideña aquí en Expocentro, San Pedro Sula. Así que los invitamos para que vengan. Aquí está muy excelente, muy agradable el ambiente acá. Gracias, caballero. Y, bueno, las personas aprovechan para tomarse sus fotografías en este lugar que mañana, a partir de las nueve, pues, cierra ya el bazar del sábado navideño aquí en la zona norte del país. Con estas bonitas imágenes, vuelvo a Estudios Principales del Noticiero hoy mismo. Gracias, Orlin Martínez. Y en otras informaciones, ¿cuáles serán las condiciones del tiempo para las próximas horas? Desde Copeco, Francis Espinal. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Manolo. Precisamente para este fin de semana, ya el lunes 24, inicia la Navidad. ¿Cómo estará el clima? ¿Cómo estarán las condiciones del tiempo en las próximas horas? Permanece vigente la alerta verde para Colón, Cortés, Atlántida e Isla de la Bahía. Pero, ¿cómo está este empuje o frente frío? ¿Sigue en el país? ¿Cuáles van a ser las temperaturas, Guilo Ochoa? Sí, muchas gracias. Muy buenas, amores, televidentes. Ya el empuje, además, el aire frío está muy debilitado y ya casi por, más bien por terminar. Lo otro es que la situación es que para este día y ya a finales de estas horas, pues lo que tendremos son lluvias y chubascos de intensidad de levea moderada, más que todo en el sector atlántico. Estaríamos hablando de los departamentos de Cortés, Atlántida, Colón e Isla de la Bahía. Pero sí tenemos un cambio el día de mañana debido a que se nos forma una vaguada, ¿verdad? Y también una línea cortante débil, el cual nos estaría dando un aumento en cuanto a los acumulados de lluvia para siempre para el litoral caribe hondureño, ¿verdad? En los cuales podríamos tener de 40 a 50 máximos, estaríamos hablando de la ciudad de La Ceiba, así como también el sector de Tela. De igual manera para el Valle de Sula, pues estaríamos hablando de 20 a 30, ¿verdad? Así que hay que estar en situación, pues hay que estar muy alerta a aquellas personas que viven muy cerca de la ribera de los ríos, ¿verdad? Porque también vamos a tener un aumento en los niveles de estos ríos. Lo otro es que ya lo que son los oleajes ya empiezan a disminuir, ya hemos normalizado de 2 a 4 pies cerca de la costa mañana, pero sí un poco alterado ya para el banco de pesca de 4 a 6 pies. Condiciones para la región sur, estaríamos hablando de condiciones bastante estables y secas. La región central, occidental y oriental, pues con lluvias y ovinas nada más. Esto para hoy al anochecer ya y mañana y el lunes. Muchas personas se preguntan el 24, ¿cómo están las condiciones? Con temperaturas siempre bastante frescas, ¿verdad? Pero ya no nos estaría afectando a ningún fenómeno, solo son temperaturas más que todo de la temporada, siempre con lluvias, pero más que todo moderadas, ¿verdad? Para lo que son el sector noroccidente y así como también el sector norte, los oleajes ya normalizados de 1 a 3 pies y de igual manera para el Golfo de Fonseca, pues de 2 a 4 pies. Ya la situación en cuanto al día del 24 de diciembre, pues ya las temperaturas pues empiezan a subir gradualmente. Muchas gracias, Guilo Ochoa, pronosticador en turno de Senados. Vuelvo con ustedes. Gracias, Francis. Y con esto hacemos nuestra segunda pausa comercial. Al regresar, más información. Ya regresamos. Noticieros hoy mismo se transmitirán este 24 y 25 de diciembre en su horario habitual. Primera edición de 7 a 9 de la mañana. Al día 11.30 de la mañana a 1.30 de la tarde. Y hoy mismo se transmitirán este 24 y 25 de diciembre en su horario habitual. Primera edición de 7 a 9 de la mañana. Al día 11.30 de la mañana a 1.30 de la tarde. Y hoy mismo estelar de 6.30 a 8 de la noche. ¡Gracias! 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 El lechón al horno no puede faltar para esta temporada de Navidad en el occidente del país. Ramón Roja con los detalles. En la cena navideña y de fin de año, las familias copanecas no dejan de disfrutar un cerdito horneado que se ha convertido en toda una tradición en el occidente del país y en muchas partes de Honduras. El cerdito típico de Copán. Yo soy artesana y es el producto especial en el grupo de artesanos, el cerdito horneado. Y tengo 52 años ya de trabajar en esto. ¿Cómo prepara usted esta rica comida? Pues esto tiene un montón de cosas que condimentan. El condimento es el que se especializa en el cerdito. Si se sabe preparar, condimentarlo, le da un sabor rico todo lo que uno le pone, la especialidad de sabores. Es el plato típico de toda Honduras casi. En varias partes de Honduras porque está muy pobre la gente dice muy caro el cerdito. Un tamalito piden ahí en la capital comerse un tamalito pobre y está la gente en vez de comerse una pernita de cerdito ahí bien rico. El agregado principal al cerdito horneado es un nacatamal que tiene una diversidad de formas para prepararse en esta zona. Más para esta temporada es una de las comidas más buscadas aquí en Santa Rosa de Copán. Y nosotros la tenemos disponible durante todo el año, pero nos toca elevar producción en esta temporada ya que es bastante la demanda. Para los gustos hay tamales de cerdo y hay de pollo. Para los que por alguna razón por su salud les hace daño el cerdo, pues están los de pollo y viceversa. Luego de una noche de cena, de tradiciones y de fiesta, el día siguiente se degusta una buena sopa de gallina india. La fórmula es sencilla, la preparamos así como la preparaban nuestras abuelas antes, verdad, solo con montes. Damos el sabor solo con montes, muy natural la sopa. Siempre con una rica sopa de gallina para que sea el deleite de todos los hondureños y todos los extranjeros que ven aquí a nuestro restaurante. En Santa Rosa de Copán, Ramón Rojas, Noticieros Hoy Mismo. Y Daniel Mejía desde Choloma nos informa que hondureños de buen corazón responden al llamado de hoy mismo para ayudar a una familia de escasos recursos. A través de noticieros, hoy mismo se dio a conocer las condiciones que vive una familia en extrema pobreza, en aldea Banderas de los Bajos de Choloma. Nota que impactó a muchos hondureños y se han solidarizado como la familia Ugarte que ha dicho presente ante esta necesidad. Gracias a usted nos hemos dado cuenta de las necesidades que tiene doña Reina Alvarado, acá en aldea Banderas. Y hicimos unos llamados a unos amigos que tenemos y aquí andamos con ellos, con una sobrina Karina, verdad, Karina Orellana, que gracias a ella nos consiguió unas cositas que yo sé que les van a servir, verdad. Trajimos una provisión, trajimos unas colchonetas, trajimos unas fundas y una ropa para las familias. Y aquí vemos que van a venir muchas personas a ayudar a doña Reina, vemos que ya le dio una cama, verdad, eso nos alegra bastante. Pero habían tres camas que ellos tenían, que eran puros catres, ahora les pusimos sus colchonetas, pues ya va a estar un poquito más cómoda. No cubrir todas las necesidades que tiene, pero sí, yo sé que aquí en Choloma hay gente que tiene ese corazón todavía noble de ayudar a los que manejan. Doña Reina Ulloa, de edad de 79 años, que lamentablemente perdió su visión hace cinco años, se siente muy agradecida. Intento, alegre, alegre y le doy gracias a Dios y gracias a ustedes. Y yo pido bendiciones a Dios por ustedes, todos los que me visitan. Y bueno, yo pido bendición para todos. Han venido otros cholomeños, otros hondureños de buen corazón, miramos que han entregado una cama, ahora duerme más tranquila. Usted, oye Reina. Sí, sí. Ay, en petate, porque nosotros petate que usamos. Porque, como le digo, las pobrezas, falta de recursos. Desde el municipio de Choloma, para Noticieros Hoy Mismo, les informó Daniel Mejía. Noticieros Hoy Mismo, se transmitirán este 24 y 25 de diciembre en su horario habitual. Primera edición, de 7 a 9 de la mañana, al día 11.30 de la mañana a 1.30 de la tarde. Y hoy mismo estelar, de 6.30 a 8 de la noche. Vamos a conocer la invitación a misa de fin de novenario. Sus hijas, Janina Ferrari de Nolasco, Pía Ferrari de Pastor, sus yernos, Julio Nolasco y Sebastián Pastor, nietos, sus hermanas, Dina Ferrari de Villeda y Marcela Ferrari de Fick, y sus cuñados, Manuel Villeda Toledo y Carl Fick, los invitan a unirse en oración por el eterno descanso de José Rafael Ferrari Sagastume, que le dio goce en la misa que se oficiará en sufragio de su alma en la Basílica Nuestra Señora de Suyapa, el día domingo 23 de diciembre a las 4.30 de la tarde. Familias Dolientes, Nolasco Ferrari, Pastor Ferrari, Villeda Ferrari, Fick Ferrari y demás familiares, por su asistencia quedaremos eternamente agradecidos. ¡Gracias! Las personas resultaron heridas. Según una primera evaluación de víctimas y daños, las autoridades apuntan a que el tsunami fue causado por un deslizamiento de tierra submarino provocado por una erupción del volcán Cacratoa. Esto es Lo Último en Noticias. Lo Último en Noticias con nuestro compañero Olman Ucles, hasta la paz. Así es, gracias, televidentes de su noticiero. Hoy mismo en el departamento de La Paz, llegando ya hasta este lugar, los restos mortales del expresidente Roberto Suazo Córdoba, acompañado de una amplia caravana y por supuesto de el gonfalón rojo, blanco, rojo aquí en este sector. Hay tremendo movimiento, ya justamente lo van a bajar el ataúd, ya hay movimiento militar. Cuéntenos un poquito, don Marco Antonio Bonilla Reyes, usted es exgeneral en condición de retiro. ¿Qué es todo este protocolo que estamos viendo aquí para describirle a la población hondureña? Bueno, estos son los honores que se le dedica a un expresidente de la república, o a un presidente en funciones. El presidente es el jefe de estado, es el máximo representante del país. No es en realidad a la persona, sino la institución, presidente de la república. Y el presidente Suazo Córdoba tuvo la característica que fue el primer presidente del nuevo periodo democrático. Primero fue presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, que elaboró la constitución de 1982. Y después fue electo presidente por el voto popular. Y desde entonces tenemos la constitución más vieja en realidad que ha tenido el país. La constitución que más ha durado y cuando más régimen, ha habido más rotación de régimen democrático en el país. Escuchamos en esta caravana del pueblo que ha acompañado, el pueblo paseño, música general. ¿De qué se trata todo? Cuéntenos. Bueno, aquí en La Paz es una tradición. El día de mañana van a tener la oportunidad ustedes de ver que acompañan con banda a los difuntos. Es una tradición en La Paz y una tradición que ha sido de los suazos. Yo he acudido a muchos enterros de los suazos porque estamos emparentados políticamente. Y siempre es igual. Siempre hay música, banda en todos los entierros de los suazos. General, para que la población hondureña y sobre todo las nuevas generaciones tengan una idea de quién estamos hablando. ¿Quién es el que viene ahí en ese féretro? Él es el presidente de Saso Córdoba, Roberto Saso Córdoba. Él fue presidente de la República en 1982 a 1986. El primer presidente constitucional de la nueva era democrática después de los gobiernos militares. ¿Le han calificado a él como un demócrata? ¿Coincide usted con este pensamiento? Completamente. Él fue de los que lideró el traspaso de los gobiernos militares a los gobiernos civiles. Es un demócrata por naturaleza. Usted fue funcionario y a la vez encabezó todo esto que fue la Guardia de Honor Presidencial. Reáltanos un poquito cómo era él porque usted lo conoció personalmente. Bueno, yo estuve con él los últimos dos años de su gobierno. Bueno, como segundo, el jefe de la Guardia de Honor Presidencial y jefe del Estado Mayor Presidencial era el general Peña Paz. Yo era mayor en ese tiempo y me tocó ser el segundo de él en los últimos dos años. Era un líder. Creo que él era un líder nato. Era una persona que se llevaba muy bien y que atendía, que se preocupaba por el bienestar de sus subordinados. Y ya fuera de la presidencia de la República, usted lo ha calificado como un amigo a carta cabal. ¿Por qué? Bueno, además de la relación de familia que ha habido. Mire, el presidente Saso Corda es uno de que a nosotros en la seguridad nos facilitaba el trabajo. Y nos facilitaba el trabajo porque era un hombre que se daba a querer. Los miembros de la seguridad presidencial lo querían. Entonces nosotros no teníamos que andar encima para que ellos cumplieran su trabajo. Sino que ellos de pura vocación se entregaban a hacer su trabajo. Es un hombre que se daba a querer. Protocolos, según nos han relatado con él, él caminaba de la mano del pueblo. ¿Cómo eran esos momentos? Así es. Mire, él era una persona que cuando iba a las comunidades, él conocía, iba, visitaba, iba a comer a las cocinas de gente humilde. Llegaba y comía en la cocina. Pues no esperaba que lo atendiera en el comedor, sino que él entraba a la cocina y ahí comía con los dueños de habitación. Gente humilde. Él se relacionaba con toda clase de la sociedad. ¿Ustedes conversaban de política ahora? ¿Qué le decía él? Bueno, como hubiera militar en ese tiempo, en realidad no... Ese tema lo reservaba. Ahora, ya fuera del ejercicio de la presidencia de la república. Bueno, él siempre fue liberal. Él estaba preocupado por la situación que estaba viviendo su partido liberal. Pero él siempre fue un hombre de fe, y esperaba que tanto el partido como el país tuvieran mejores momentos. Y él murió con esa esperanza. ¿Estaremos hablando que él albergaba la esperanza de ver a un partido liberal unido? Así es. Él esperaba que el partido liberal se reunificara, se fortaleciera, y que nuevamente volviera a ser una alternativa de gobierno para este país. ¿Y ya en su lecho de enfermo le visitó? ¿Cómo manejaban ustedes esa relación? Se fue un acto de corrupción e inmediatamente lo separaba del gobierno. Bueno, incluso gente muy cercana, muy amiga de él, lo separaba del gobierno. Gracias, general. Gracias. Pues, es parte del ambiente que les podemos relatar desde aquí, desde esta sala velatoria de la capilla Perpetuo Socorro. Y ya están en este momento ingresando todos los familiares, los familiares y amigos más cercanos del expresidente Roberto Suazo Córdoba. Es lo que les podemos informar en este momento, con estas imágenes de mi compañero, del ambiente que se está viviendo aquí. Hay que decirlo, es un ambiente muy doloroso, pero a la vez de mucha amistad y de mucha camaradería, porque la gente recuerda al expresidente con alegría, porque le han calificado como un amigo a carta cabal. Es lo que les podemos informar a esta hora de la noche, compañeros, en el estudio. Nosotros retornamos desde aquí, desde el Departamento de La Paz. Gracias, Olman, desde el Departamento de La Paz. Y con esto concluimos esta emisión noticiosa. Usted es pendiente de nuestras redes sociales, porque ahí le estaremos actualizando todas las noticias. Muy buenas noches. Start spreading the news, I'm leaving today. I want to be part of it, New York, New York, these vagabond shoes are longing to stray. Right through my heart.